Gracias por continuar con nosotros y es que tras la finalización de la cumbre del G7, la Comisión Europea consideró necesario hacerse cargo de su propio destino, pero no cerrar las puertas del mundo. La Comisión Europea defendió hoy que la Unión deberá hacerse cargo de su destino, pero también permanecer abierta al mundo. Tras las palabras de la canciller alemana Angela Merkel sobre que la Unión Europea ya no puede confiar tanto en sus socios y al que dar patentes desavenencias con Estados Unidos, tal y como destacó el portavoz jefe del Ejecutivo Comunitario, Margaritis Echinas. Tenemos que asegurarnos de que la Unión Europea está a cargo de su propio destino. Al mismo tiempo la Unión Europea está abierta al mundo y siempre estará dispuesta a comprometerse. El portavoz recordó que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Jancker, está a favor de construir puentes y que la Comisión Europea trabaja por la unidad de los 27, de acuerdo con las ideas expresadas en el libro blanco presentado por la Comisión sobre el Futuro de Europa. Para la Comisión Europea las buenas relaciones transatlánticas seguirán siendo cruciales para la seguridad y la prosperidad global. La respuesta de Bruselas se produce después de que la canciller alemana llamara este domingo a los europeos a tomar su destino en sus propias manos y un día después de que finalizara la cumbre del G7 en Italia, la que afirmó que los tiempos en los que se podía confiar en otros han quedado atrás. A esta hora hacemos un enlace con Celia Mendoza de nuestro canal aliado La Voz de América. Un gusto, Celia. Muy buenos días, Sofía. Queríamos conversar sobre la nota que acabamos de escuchar donde varios líderes del G7 quedaron con un sin sabor tras la finalización de la cumbre y dieron a entender que no pueden depender de Estados Unidos en ciertas materias como el cambio climático y el libre comercio. Así es, y algo que vimos durante esta cumbre fueron los roces que existen entre la Unión Europea y sus líderes, en especial líderes importantes como es el de Francia, Emmanuel Macron, la líder de Alemania, quienes tienen una visión completamente distinta acerca del futuro no solo de la Unión Europea, pero del mundo en términos económicos, la globalización y desde luego cómo tratar la seguridad y los acuerdos internacionales en términos económicos. Estas diferencias y lo que no pudimos observar desde afuera, las reuniones bilaterales, las conversaciones que tuvieron, les dieron a entender que realmente los Estados Unidos están dispuestos a seguir adelante con esta retórica de América primero, donde no existe de alguna manera una coherencia que podría establecerse entre la Unión Europea y Washington. Es por ello que la misma Angela Merkel este fin de semana dejó entrever que no había la manera de poder contar con los Estados Unidos, y esto se da también después de que el mismo Emmanuel Macron asegurara durante una entrevista este fin de semana que hablando con el presidente Donald Trump, él aseguraba que era muy posible que se salga del acuerdo climático firmado en París en diciembre del 2015. Y esto nos muestra definitivamente que la Unión Europea estará siguiendo adelante, tomará las riendas de su camino y Estados Unidos hará lo propio. Sin embargo, esto no significa que no existan temas en común, en especial estamos hablando seguridad, terrorismo y otros temas que son importantes para todas estas naciones. En cuanto al tema del COP21, ¿cómo quedaría Estados Unidos si se sale de esto? Bueno, realmente va a ser interesante. Recordemos que el presidente Donald Trump aseguró que tomaría su decisión después de este viaje y durante esta visita, por ejemplo, al Vaticano, el mismo secretario de Estado, Rex Tillerson, informó que el Papa directamente le pidió a Donald Trump que no se saliera de este acuerdo climático, inclusive le regaló una encíclica que es la base de este documento que fue firmado por las potencias del mundo y en la mayor parte de países que están interesados en que haya cambios en términos de las estructuras de desarrollo y de modernización para poder proteger el clima. Y en los Estados Unidos, desafortunadamente, según hemos visto, el presidente ha tomado medidas que están retrocediendo estos esfuerzos hechos por la administración Obama y que no son bienvenidos por muchos grupos que apoyan este tipo de medidas para proteger el medio ambiente. El presidente Donald Trump tendrá que hacer su anuncio esta semana y es muy posible si se sigue adelante con esta retórica que manejó en la campaña. Recordemos que él había dicho que salía el primer día que filtrara la Casa Blanca, firmaría la salida de los Estados Unidos de este acuerdo. Hasta el momento ha estado dudando esta posibilidad, de hecho se habla mucho de su hija que ha estado ejerciendo presión para que pueda reconsiderar esta posibilidad. Al parecer después de este viaje parece que no ha funcionado todos estos esfuerzos y sería difícil que los Estados Unidos se mantenga. Hay que ver qué pasa en el Congreso y el Senado y si hay algún cambio por parte de algunos republicanos, pero no parece posible en este momento. Hay muchos más puntos y agenda en la mesa del presidente Donald Trump que no estaría dispuesto a jugarse el capital político en este asunto. Sí, digamos, tal vez otro tema que no acordaron fue en cuanto a Rusia, no llegaron a un acuerdo en eso. Así es, definitivamente el G7, recordemos en algún momento fue el G8. Esto fue antes de que los países se unieran para retirar a Vladimir Putin y a su país de este grupo de países de las potencias mundiales industrializadas y esto debido a la anexación de Crimea y esto es otro de los temas que son sensibles. El presidente Donald Trump al momento sigue bajo esta duda, esta sombra que se lleva en los Estados Unidos acerca de la relación que tiene con el Kremlin, las investigaciones que se llevan aquí en casa y mientras tanto desde luego la posibilidad de que también los rusos hayan tratado de interferir no solo en las elecciones estadounidenses, pero también las francesas y que estén tratando de hacer lo propio en Alemania. Así que realmente estas dudas continúan y todavía son algo que el presidente Donald Trump no ha podido despejar. Es por ello que la investigación en casa se intensifica y que desde luego los países todavía en Europa no tienen mucha confianza hasta que esto también llegue a su final. Claro, en principio la gira en Oriente Medio fue todo un éxito en cuanto a las relaciones entre los países visitados y Estados Unidos. Sin embargo, con los líderes saudíes y árabes no se abordaron los derechos humanos. Así es, y esto es un tema crucial. Recordemos que los Estados Unidos se ha reconocido y definitivamente ha establecido su nombre como un defensor de la democracia y los derechos humanos y es así como se establece inclusive en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, es curioso cómo estos temas que son fundamentales y que desde luego los demócratas están presionando para que sean tratados no fueron tocados durante estas reuniones. Algo que es clave inclusive, uno de los secretarios, el secretario del Tesoro, quien se encontraba en esta visita durante una entrevista en los Estados Unidos, indicó que le parecía que el ambiente en Arabia Saudita era muy tranquilo, que inclusive no había manifestantes en las calles. Y falló en recordar que esta es una de las faltas que le cobra la vida a aquellas personas en ese país que se atreven a hablar en contra de la monarquía. Así que realmente está siendo visto en este momento como un viaje donde hay una reacción mixta, positivo desde el punto de vista diplomático en la primera fase, pero en términos generales. Muestra un Estados Unidos que tiene problemas con sus países aliados, con los países con los que ha tenido las mejores relaciones y el apoyo de inteligencia y seguridad durante la mayor parte de su existencia. Ok, muchas gracias Celia. Vamos a cambiar un momento, un poco de tema, pero nos mantenemos con Trump y es que, bueno, se dice que Trump emitió un Twitter donde calificó como una falta de respeto hacia China el lanzamiento de otro misil por parte de Corea del Norte. Entonces vamos a ver una nota donde se explica bien esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes el último lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico, lo que consideró una gran falta de respeto hacia la vecina China. Trump apuntó, Corea del Norte ha mostrado una gran falta de respeto a su vecino, China, al disparar otro misil balístico desde su cuenta de la red social Twitter. Corea del Norte volvió a realizar este lunes otro ensayo de misiles, lo que endurece aún más su desafío a la comunidad internacional y en especial al nuevo gobierno de Seúl, que había mostrado su intención de tender la mano al aislado régimen comunista de Pyongyang. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano anunció que Corea del Norte disparó al menos un misil. Aún se está realizando un análisis para determinar el número exacto de proyectiles disparados en torno a las 5 y 9 hora local desde la base aérea de Calma, en la localidad de Wonsan, en la costa oriental del país. El misil alcanzó una altura máxima de unos 120 kilómetros y recorrió unos 450 kilómetros hacia el este antes de caer en la zona económica especial de Japón, país que ha condenado con dureza a la acción. Celia, entonces en cuanto a Corea del Norte, Estados Unidos se ha mostrado muy interesado en encontrar una solución. Así es, definitivamente, y esto cada vez se intensifica más. De hecho, el secretario de Defensa de los Estados Unidos aseguró que esta sería una de las crisis más severas que el mundo podría ver si no se llega a un acuerdo diplomático. Este último lanzamiento que se registra la mañana del lunes es el noveno del 2017. Una intensificación en la manera, en la rapidez en las que se están realizando estos ejercicios militares preocupa realmente a la Casa Blanca y definitivamente a países como Japón y China, quienes están muy cerca de Corea del Norte. Es algo fundamental. Sabemos que la Voz de América ha obtenido información y fuentes del Pentágono aseguran que podría estar movilizándose otro barco de guerra hacia la Corea, hacia la península coreana, sería el tercero. Y recordemos que ya hay dos submarinos nucleares con capacidad nuclear que se encuentran en esa área. Esto de acuerdo a información filtrada con la conversación entre el presidente de las Filipinas y el de Estados Unidos, Donald Trump. Esto definitivamente intensifica esta relación. Japón ya se ha pronunciado y desde luego sabemos que los Estados Unidos han empezado, de acuerdo al Pentágono, ejercicios militares para utilizar tecnología que podría contrarrestar un misil de largo alcance que pudiera ser intercontinental, amenazando la costa oeste de los Estados Unidos que pondría en riesgo a millones de estadounidenses en el área de California, desde Seattle hasta la frontera con México en Tijuana. Bueno, esperemos que esto no llegue a más acciones militares y que se pueda resolver por la vía política. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Sofía. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en CB24. ¡Gracias! ¡Gracias!